Y un desafío El mundo es Mío ¿Quién es el mundo? Sé Sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis visto lo que he visto? ¿Habéis estado donde yo? ¿Habéis roto con lo previsto? ¿Habéis sangrado por amor? ¿Habéis vencido a la suerte? ¿Habéis jugado al arquetreff contra la muerte? Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra Yo fui su mejor discípulo Nunca dejé blanco capítulo Creéis tener testículos Jugáis a ser Dios Y solo hacéis el ridículo Cuando diréis adiós Yo vivo entre millones Que se buscan unos a otros A veces decirme ¿A quiénes buscáis vosotros? Voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana Ciudad de restos Ciudad sin monstruos Porque el 091 puede ser el 666 Porque USA a veces es el KKK Porque el sonido del tic-tac Luego puede hacer pipa Y mientras unos hacen Otros hacen Es solo un flashback Uno de tantos Es mi batalla de levanto En la que caigo Contra MC si me levanto Dicen que ando del revés ¿Cómo es? Y aquí me ves Con la cabeza bien alta Y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío El ton es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío Ya lo ves Ya lo ves Muchos me miraron como a un héroe Yo era solo un aprendiz Conviviendo con los chicos de maíz Sin dejar que me entre polvo en la nariz Voy a por todas Sintiendo cada segundo Como un momento Como un momento Como un momento Nadie me puso alas Pero aprendí a volar No detuve vuestras balas Pero aprendí a esquivar Me quisisteis evitar y eliminar Dejarme solo como un náufrago Perdido en la inmensidad Yo haré del rap huracán Si me roban seré un goberman Lograré que en su gisman Repitan cada refrán Que me oigan Desde el barrio de San Blas Al Yucatán Mientras yo escribo tranquilo Y me rulo Toma par Y es que escuchar tu mierda Es como comer pan con pan Yo hago de mi micro Un garfio como Candyman Traigo el dolor Como Method Man Intoxico Entre asfalto y alquitrán Puse mi hocico Jeje mi chico Yo te dedico mi poesía Meclada en tu melodía Seremos como Bonnie and Clyde Un día Mi amigo el libro Mi signo libra Mi estilo libre Y no hay balanza Que equilibre Palabras de este calibre A las que echáis mal de ojo Parecéis brujas Lo clavo en hojas Como agujas Desde mi burbuja Dicen que ando del revés Y aquí me ves Con la cabeza bien alta Y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío El tono es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío Ya lo ves tío El hip hop es mío El tono es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío Ya lo ves tío El mundo es mío Como es Sabes El mundo es mío El mundo es mío C Radio 3 España en su casa El mundo es mío El mundo es mío Está en mi mano El mundo es frío Y mi rap utano Traerá el verano Aquellos que busquen paz Y quieran descansar temprano A los que digan la verdad Aunque después lo paguen caro Mirad en los prados de asfalto Me encontraréis Y id más allá de murallas Me veréis Buscad en las cumbres del Himalaya Si queréis Tocad el himno del canalla Desapareceréis Jamás entenderéis La esencia de la rima eterna Si vuestra mente enferma Solo vaga entre tabernas Si vuestra mente enferma Sigue aislada en las cavernas Mamando en la entrepierna Del gran mar Que nos gobierna Yo vi la belleza En las cabezas de las bestias Y sentí la tristeza Entre las luces más intensas Yo Me encontré con la muerte Y la besé Viajé a través del universo Y ya regresé Ahora todos dicen Nacho Eres gran poeta Eres quien mejor nos muestra La vida oscura e inquieta Del planeta Gran poeta Gran poeta Ese es Nacho Nuestra gran arma secreta El hip hop es mío El don es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío ¿Cómo es mío? El hip hop es mío El don es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío Si quieres el mundo Mi historia Oye su rap Que hará historia Sí Rap Hip hop Real Sí 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 ¿Qué tal estáis ahí? Radio 3 Manos arriba ¿Qué? Sí Que se os oiga ahí Sí Y a ti en el sofá En tu casa Que se te oiga ahí Sí Nacho Gracias Gracias El disco Se llama Poesía Difusa ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Sí